El abrazo de Diana, la policía, todo me tiene súper mal. Quédate tranquilo, ya verás que todo pasará. Lo que sí me preocupa es tu situación con Diana. Yo creo que no estás preparado para asumir una responsabilidad como ser padre. Por un lado me asusta, pero por otra parte siento una gran emoción de que voy a ser papá. A lo mejor no es el momento, Israel, pero quiero decirte que tú me gustas mucho. No, Pamela. No puedo hacerlo esta Diana. Pero ella no tiene por qué enterarse, yo quiero estar contigo. Diana es tu amiga y te parece correcto lo que estás haciendo. ¡Estúpido! Te cuento, estoy leyendo la Biblia. ¿Te acuerdas de la hermana Norma, la pastora? Y la hermana Raquel. Con ellas estoy leyendo la Biblia. Sí, mamá, qué bueno. Y, ¿dónde está mi abuela? No la veo. Yo tengo que darte una mala noticia. Tu abuela está enferma. Tiene Alzheimer. ¿Qué es eso? Es una enfermedad degenerativa que ataca al cerebro. que por momentos pierde la noción. Que por momentos pierde la noción. Sí, mi hijita. Mi amor, Diana. ¡Abuela! Abuela, 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 abuela. Tú me diste la bebé, mi hijita. Está linda, gracias. ¿Qué quieres, mi hijita? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Vino mi hijo? ¿Vino mi hijo? Llámalo. Quiero verlo. ¿Dónde está Nati? ¿Dónde está Daniel? ¡Aquí está mi leña! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, suéltame! ¡Déjame! ¡Cállate, chuch! ¡Cállate! ¡Dopo, por favor! ¡Reacciona, topo! ¡Reacciona, topo! ¡Reacciona! ¡Dopo! Hablamos después Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlos? Buenas tardes, sí, vengo a dar la declaración del robo del minimarket Donde mi novio y yo participamos y quiero aclarar todo lo que pasó esa noche ¿Usted se refiere al robo del minimarket donde mataron a un empleado? Sí, señor, mi novio y yo participamos en el robo, pero no andábamos armados Quien mató al empleado fue un amigo de nosotros ¿Y usted sabe dónde se encuentra el culpable de este delito? Por favor, mi amor, habla, es por el bien todos nosotros, ¿sí? Por favor Sí Y quiero cooperar con todo para que se haga justicia ¿Usted sabe que lo que cometieron es un delito muy grave? Sí Bueno, afortunadamente su declaración voluntaria va a ser un atenuante en este caso Señor fiscal, disculpe una pregunta Eso quiere decir que a la final ellos no van detenidos, ¿verdad? Solo por ser menores de edad no procede que ellos vayan a la cárcel No obstante, ellos están sujetos a todo tipo de declaración Gracias, señor fiscal Ok, vamos a tomar su declaración ¿Todo bien también? No, nada está bien, mi vida ¿Puedes dejar esta actitud de pesimista a un lado? Creyendo que todo te va a salir mal Y haciéndote la víctima, no vas a lograr salir de aquí Este lugar tan aburrido, tan vacío, tan nefasto Mira, te voy a regalar Toma ¿Y qué se supone que a la Leo y por arte de magia todos mis problemas se van a desaparecer? Abrímalo Hasta mañana El que encubre sus transgresiones no tendrá éxito Pero al que les confiesa y déjase les molestará la vinceticoria Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la pierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si es que en las líneas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza ¿Y ahora qué eres, hermanito? Estoy leyendo la Biblia que no ves ¿Quién te entiende? Vienes por aquí con tus aires desobrados Vienes por encima del hombre a todo el mundo Y ahora lees la Biblia ¿Quién te entiende? Valentina, ya me voy Más que vienes, si ya te dieron de alta Valentina, yo sé que no he sido un santo de tu devoción Pero desde que entré aquí Mi vida ha cambiado muy rápido Algunos hechos me han hecho reflexionar Que la vida tiene significado ¿Cuál es ese significado? Valentina, no vivir por vivir Yo reconozco que fui un mal hijo Que cometí cosas terribles Pero era porque no conocía a Dios No sabía qué camino coger Él es una razón para vivir ¿Cuál es esa razón? Vivir por y para Dios, Valentina La vida que Él nos dio No fue para ser desperdiciada Hay que saberla administrar Mejor arrepiéntete de todo lo que hayas hecho Y espero que seas una mejor persona, Valentina Te deseo lo mejor del mundo Adiós El pasado murió Y junto a Él murieron todos esos malos recuerdos Doctor, dígame algo ¿Él tiene que venir siempre o cada qué tiempo? Por ahora tendrá que venir tres veces a la semana Esto es para un chequeo y un seguimiento general Para que todo esté en orden Aunque le soy sincero Nunca había visto un cambio tan radical y rápido como el de Daniel ¿Sabe por qué, doctor? Yo le entregué mi vida a Cristo Él hizo tantos cambios en nuestra familia Nadie como Él para transformar las vidas Las vidas de sus hijos Y Él la hizo con mi hijo, con mi hijo Créalo, doctor, yo estoy muy agradecida de Dios Le cuento, casualmente estoy leyendo la Biblia Qué bueno Me alegro muchísimo Yo conocí a Dios hace algunos años Él cambió mi vida ¿Ah, sí? Sí Yo estuve sumergido en las drogas Y en mi proceso de recuperación Conocí lo que el Señor tenía preparado para mí Es más Yo le pedí ser un instrumento Para continuar salvando vidas de todas estas adicciones No tienes ni idea de lo que fue el cambio que tuve allí adentro En serio Me alegra bastante haber sido parte de ese cambio que tuviste Y bueno, yo también estaré visitando esa clínica muy pronto Porque entraré a un tratamiento ambulatorio ¿Cómo así? Porque tengo que someterme a ese proceso Porque estoy muy mal con las drogas y el trago ¿Y no que las controlabas muy bien? Sí, sí, es verdad Pero son cosas que pasan Además, ha estado mi mamá también ayudándome bastante Y Esaú ¿Sigues con Esaú? No, no, para nada Solo somos amigos Sí, ha estado ahí conmigo en este tiempo Sí, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues, la verdad, yo le sirvo a Dios ahorita Y estoy muy concentrado en mi bautizo Es más, es este fin de semana Si quieres, puedes ir Vamos ¿En serio? Sí, vamos De verdad que me he quedado sorprendido Qué bien, no, sí, gracias, gracias por la invitación Oye, este, de verdad ¿Ya no te gustan los hombres? Pues déjame decirte que no Mi vida cambió en su totalidad Y ahora me siento mucho más feliz Porque Dios ahorró en mí Bueno, comparto tu opinión, pero No sé lo que tú opinas, pero yo no creo en eso Ay, no es fácil, la verdad Pero tampoco es imposible Tú sabes muy bien que para Dios Nada es imposible Ah, sí Bueno, ¿qué te parece si te sigo conversando de De mi bautizo? Es este fin de semana Juan Pero ¿Qué está pasando? Sí 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 Me etiquetaron B-I-H ¿Qué? B-I-H Juan, lo siento mucho, pero ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé No sé No quiero hablar de eso Totalidad Realidad para lo que vine Pero sabes que estás bien Sí Que estás bien y que no tienes eso Ese demonio que tengo viviendo y adentro Es que nunca te voy a olvidar Mira Mira Quiero que sepas que tú cuentas conmigo Y a pesar de que nuestra relación terminó Yo a ti te guardo un enorme cariño Pasé momentos maravillosos contigo Por favor im ¡Qué Sí Mcero Aquí Lo Supмотри muss Est millions País Lo 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 ¡Gracias! 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 Que quiero casarme con Diana ¿Sí? Bueno mamá, yo creo que él está haciendo lo correcto Al contrario de estar huyendo, él está asumiendo su responsabilidad Lo que pasa es que a ustedes los veo muy jóvenes Apenas ustedes van a cumplir 18 años Sí señora, pero yo creo que la madurez no es cuestión de años, sino de actitud Yo quiero casarme con Diana porque la amo Y además espero un hijo mío Es duro el camino, pero debo conseguir un trabajo Así que yo estoy dispuesta a poner el cuerpo contra cualquier situación Con tal de estar al lado de ella ¿Tú qué dices mi hijita? ¿Deseas casarte con Israel? Sí, Israel y yo deseamos casarnos por la iglesia cristiana Él está de acuerdo en estudiar la Biblia conmigo Para que nuestra unión esté guiada en Cristo Y por cierto, dime una cosa ¿Qué dice tu abuela de todo esto? Bueno, mi abuela finalmente ha aceptado mi decisión Bueno, entonces que haya boda y bendiciones Gracias Israel, aceptas como esposa a Diana Para amarla, honrarla, respetarla y serle fiel Sí, hermano, él está donde debe estar En la salud y en la enfermedad En la riqueza o en la pobreza Y hasta que la muerte lo separe Sí, acepto Diana ¿Aceptas a Israel como tu legítimo esposo? Para amarlo, honrarlo, respetarlo Le dije que todo mejoraría Serle fiel Sí, mi amor, le doy gracias a Dios En la salud y en la enfermedad Porque te trajo en un gran momento En la riqueza o en la pobreza Y hasta que la muerte lo separe Sí, acepto Dios es testigo de este pacto que ustedes inician en esta noche Y que no terminará sino cuando la muerte lo separe Israel Entregadas las prendas y sellado el pacto con Dios como testigo Por la autoridad que la Escritura me confiere Los declaro marido y mujer ¿Puede Israel besar a su legítima esposa? Buenas noches, mamá Tu hija, Valentina Te llamo porque mañana me dan de alta Y quería que me vengas a ver A la clínica de rehabilitación Ay, doctora, esa música ha sonado toda la noche y no he podido dormir Y lo peor es que Valentina no durmió conmigo Ay, no, amor, es imposible Aparte esta habitación está deshabitada Ay, ¿no escucha la música? Bueno, sí, ya, bueno, vamos a ver Ay, esto es un movimiento tinegroso No, es imposible, aquí solamente puede entrar No, es imposible, aquí solamente puede entrar ¿Por qué el peregrino se va a ser? No, es imposible, llame a la policía Y ganar dinero para mi familia Tengo una sobrina maravillosa Y aunque sus padres son muy jóvenes Han aprendido muy rápido Israel ha demostrado ser un buen chico Y con la bendición de Dios Este año finalizan sus estudios Extraño mucho el centro de rehabilitación FEI Allí pasé momentos únicos En ese lugar conocí a Dios Ellos no eran perfectos Pero eran mis amigos Para finales del 2010 La mayoría habían salido viviendo una vida He visto algunos Pero a otros no los volví a ver No hay un solo día en que mi corazón No deje de agradecerle a Dios Por permitirme vivir esta vida Y a mi amiga Johanna Que me enseñó que sí puede existir un cambio Cuando es de corazón Y además le di un nuevo significado a mi vida Esta es mi soledad El tiempo danza en la madrugada Y no puedes dormir Si están todas las luces apagadas Ya se fue el tren Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo De levantarse y seguir cayendo Y no puedes saber Y no puedes saber Que fuerte es el poder de un abrazo Ya se fue el tren Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Aprendiste a tener miedo Aprendiste a tener miedo Hay que correr el riesgo Hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Y no puedes dormir Y no puedes dormir Aprendiste a tener miedo Aprendiste a tener miedo